Arrancamos la pretemporada y con las ganas puestas en poder utilizarla para poder competir, que es lo que uno anhela en estos momentos. La verdad que estamos contentos porque tenemos un número grande de chicas que están entrenando. Estamos empezando recién, como bien dijiste, hicimos las semanas de adaptaciones. Ahora ya vamos a empezar con la pretemporada un poco más fuerte. Pero bien, contentos. Por el momento, bien. ¿Con cuántas chicas aproximadamente contás en el plantel? Sí, van variando porque por ahí hay algunas que por el laburo no vienen un día, vienen otro, pero alrededor de entre 30 y 35 chicas por práctica más o menos están viniendo. Y bueno, obviamente que lo que se hizo el año pasado, si bien fue un poco más distendido, se vio muchísimo y sobre todo para reunir nuevamente a las jugadoras que estuvieron mucho tiempo sin verse aquí en el club. Exactamente, sí. No fue un año de lo mejor en lo que fue entrenar y demás, pero bueno, terminamos el año entrenando para que por lo menos no se pierda un poco lo que es el grupo. Las chicas siguieron viniendo y este año, bueno, se sumaron un montón más. Pero sí, sirvió para no haber hecho un parate tan grande, que si bien hubo un parate grande no haya sido tan grande, se haya vuelto a las prácticas antes de tiempo y bueno, que la pretemporada no haya sido algo tan chocante, por así decirlo, de no entrenar a directamente hacer una pretemporada. En NASA, a diferencia del año pasado, este año arrancan con algunas modificaciones en el cuerpo técnico. Contame por ahí, ¿cómo se van a manejar a partir de ahora? Sí, sí. Hubo una rotación y se agregó un profe. Mi hermana que era la profe conmigo, la técnica conmigo, va a ser la preparadora física por un tiempo. Después seguramente se va a sumar Franco Pagliero. Y se sumó Franco Gentineta como ayudante mío. Todos a full trabajando en pos de que las chicas aprendan y que tengan su comienzo en la Liga Centrofesina. Correcto, es lo que, como te dije antes, anhelamos, lo que queremos para lo que trabajamos. Y bueno, también queremos esto porque es motivante para las chicas, el hecho de saber que entrenan para poder jugar y bueno, arrancar de una buena vez, que el año pasado por unos días no pudimos ni siquiera jugar una fecha. Siempre que hablamos con los protagonistas del deporte en este comienzo de año, todos nos dicen lo mismo. Nos preparamos para poder arrancar en marzo. ¿Ustedes me imagino que les pasa lo mismo? Sí, es la idea. Es la idea porque uno entrena y se pone una fecha como para decir, bueno, llegamos hasta acá como para empezar. Pero bueno, por ahí uno sabe que puede llegar a variar esa fecha, ojalá que no, por lo que hemos escuchado no. Pero bueno, sabemos que puede llegar a ser un factor determinante el hecho de la fecha que puede variar o no. Pero nosotros entrenamos teniendo la cabeza que en mitad de marzo vamos a arrancar a competir. Después, bueno, la Liga dirá si sí o si no.